Hola amigos de publicidad en redes sociales, este es su amigo Frank Medina, amigos de Latin Marketers amigos que les gusta hacer negocios con diferente tipo de cosas. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante y me disponía ahorita en este momento a hacer otro video de los que estoy haciendo ahorita para lo que tiene que ver con, pues, pues iba a hacer uno, ahora voy a hacer uno después de este de lo que son celulares cómo hacer dinero con celulares en 300, 300 dólares por semana fácilmente que ustedes lo pueden hacer pero antes de eso voy a hacer una pausa para hablar un poco con ustedes amigos y amigas de esta página también de la de Facebook, solamente para comentar un tema que en los últimos días ha traído un poquito de negativismo a lo que es esta página y pues a lo que es el internet. Yo me he decidido, verdad, que la página va a ser para ayudar a la mayoría de las personas. A veces llega una persona que ni sé de quién es ni dónde viene y me pide un video y yo lo hago, pero lo que no voy a hacer es videos específicamente para una persona sino que trato de hacerlos para todos. Y eso es bien importante porque quiero cubrir muchos puntos en un video así que entre más personas me digan, haz un video de esto, haz un video de estos, es lógico, verdad, todos los youtubers lo hacen entre más personas dicen, por decir, he visto entrevistas, le dicen, saca a este personaje y lo piden y lo piden y lo piden y entonces ya lo hacen. Entonces lo mismo, vamos a seguir haciéndole caso a los comentarios de la mayoría y muchas veces pasa que una o dos personas nos han pedido un video y lo sacamos y no es lo que ellos esperaban, verdad así que ya no vamos a estar complaciendo solamente a uno, sino lo que sigan diciendo más personas o lo que los analíticos, verdad, o las herramientas de análisis que tiene YouTube que me digan cuál es el tema que más está trayendo gente y entonces lo voy a hacer. ¿Por qué no voy a hacer entonces ya solamente de una persona? Y es que ya van dos videos que hice de personas diferentes que me dicen, haz este video y no les gustaron y hasta algunos me han echado pleito, verdad, y entonces ya no voy a darle gusto solamente a uno, sino a la mayoría así que disculpen las molestias y entonces debido a esto quiero hacer este video, verdad, no para vengarme, para decir a pesar de que sí me sentí ofendido porque pues yo trato de hacer estos videos gratis y trato de ayudar a gente y sí pienso que no es justo, verdad, que venga gente y empiece a maltratarlo a uno por cuestiones de algo que es gratis algo que es un favor, no una obligación. Así que esto es solamente para decir que no es que esté enojado sino más bien comprendo el sufrimiento y comprendo la desesperación que muchos de ustedes sienten y es por eso, verdad, que la gente desesperada, gente que se siente amargada pues llega a muchas páginas de muchos YouTubers y a canales de gente en Facebook y empiezan a sacar toda su, pues no sé, desesperación toda su frustración con uno, verdad, entonces eso pienso que no es justo, pero a la misma vez los comprendo, verdad, yo he pasado por situaciones bien difíciles, he llegado a un nivel de venta, verdad, en el cual estoy seguro y por eso hice este meme, verdad, que ustedes lo van a mi página de Círculo de Motivación de Marketing en lo que es Instagram hice este meme, verdad, una foto que me saqué ahí de lo que es Snapchat y entonces la subí y es algo que ustedes deben recordarse, verdad, me ha pasado a mí y hay momentos que de repente uno siente que no va a vender y entonces es cuando uno se derrota, pero en esos momentos ese meme lo hice por esta razón, dije, cuando los ratos te muevan, el tapete recuerda, puede que tu habilidad falle pero tu don siempre está contigo y esto es algo muy profundo a pesar de que solamente tuvo 28 likes, verdad, no tengo muchos, son unos 200 seguidores, ahorita fluctúa porque no voy a seguir a toda la gente, verdad, porque la gente a veces nada más viene a querer vender algo y yo lo que busco es ayudar y hacer amigos, no estoy buscando comprar nada en lo que es en Instagram, verdad, entonces para mí son herramientas de buscar amigos y así como no lo he hecho, verdad, y toda la gente viene y me busca en YouTube, en Facebook, en Instagram, poco a poco, verdad, ya son 200 y queremos seguir, entonces debes recordar lo siguiente, quizás amigo o amiga te estás esperando porque tus ventas no crecen, tus ventas se están estancando y entonces lo más fácil es sacar tu frustración en tu prójimo, verdad, y lo más triste es que la frustración a veces la sacamos con la esposa, la sacamos con los hijos, la sacamos con los compañeros de trabajo, entonces es bien importante que sepas que no deja nada la frustración, la frustración es el enemigo número uno de las ventas, ¿por qué?, porque tú sabes que puedes vender, tú sabes que tienes ese don, pero por algo te estás estancando, entonces algunos de los amigos y amigas que llegan, pues llegan a este canal precisamente porque no han vendido como quieren o porque no han vendido nada, entonces es bien importante que sepan dos cosas, uno, que no se desesperen, que no se desesperen porque si ustedes se desesperan, entonces dentro de la mente empiezan a suceder muchas cosas y lo principal es que se llene uno de negatividad, entonces ¿cuál es el secreto que a mí me ha ayudado a que tenga seguridad en lo que vendo y que lo voy a vender tarde o temprano y que lo voy a vender por más dinero que la mayoría de las personas y que lo voy a vender a veces más rápido, pero a veces tarda, ¿verdad?, entonces eso es lo que me ha ayudado, recordar que cada uno tenemos un don y que tarde o temprano, ¿verdad?, se va a vender lo que estamos vendiendo, y la otra cosa es esa, ¿verdad?, puede que tu habilidad falle, pero tu don siempre estará contigo, así que la autoduda, la desesperación es el enemigo número uno de las ventas. La otra cuestión es que muchas personas quieren hacerla rápido en las ventas y no siempre va a suceder así, de hecho el 1% de los vendedores, ¿verdad?, llega y destroza las ventas en el primer año, pero esos son contados, de hecho por eso los departamentos de ventas siempre están rotando y rotando y rotando, porque entre tantísimo pues va a venir uno bueno, así que piensa lo siguiente, puede que tu don no sean las ventas, ¿verdad?, en cara, es lo que yo les decía a algunos amigos, todos tenemos como la autoduda, tenemos cosas que nos han sembrado en lo subconsciente, que pensamos o que nos han hecho creer que no somos suficiente, ¿verdad?, pero el potencial está ahí, decíamos, ¿verdad?, tenemos el potencial de vender más, el potencial de hacer más, pero tenemos que buscar las maneras o la industria que en realidad nos va a sacar de nuestra situación, pero no creas que ninguna industria te va a sacar de la situación rápido, ¿verdad?, entonces hay que sufrir, la mayoría no le gusta el proceso de sufrir, pero el sufrimiento es parte de lo que es el éxito, es como la montaña, lo que más se disfruta no es solamente llegar a la cima, sino más bien ir poco a poco subiendo, escalando, a veces cayéndose, a veces raspándose, a veces yendo hacia atrás, y es lo que la mayoría de las personas no quieren experimentar, yo he hecho esto, ¿por qué lo hago?, porque siempre he sido una persona muy amistosa, ¿verdad?, siempre me ha gustado ayudar, y lo que yo quiero es ayudar en general a todos, y si alguien tiene dinero, pues entonces ayúdalo a él, ¿verdad?, si tiene dinero para pagar, y los que no, pues también me preocupo por ellos, y ¿por qué? viene a mi mente ahorita una situación que pasó en Playa del Carmen, cuando yo era vendedor, este, ahí en la quinta avenida, recuerdo que había una, una, llegó un grupo nuevo de vendedores, que los traían de México y de varias ciudades del país, y los llevaban nuevos, ¿verdad?, esa era una como vacación gratis, porque siempre entre 20 que llevan, pues se va a quedar uno bueno, pero los otros 18, 19 se iban, ¿verdad?, se regresaban a su casa, no podían vender, y entonces iban con el corazón roto, este, me, me recuerdo ahorita una, una señora, este, yo estaba más joven en ese tiempo, hace como unos, esto que tendrá fue en el 2005, ¿verdad?, entonces son ya, pues, varios años, ¿verdad?, que sucedió eso, este, la muchacha no vendía, señora, muchacha, no sé qué era, pero ella no vendía, y un día, pues, me dio lástima a ella, y entonces le dije, mira, es que esta es la manera que debes hablar, esas son las técnicas que tienes que usar, y ella le dio mucho gusto, ¿verdad?, que yo, este, me tomara el tiempo de estar vendiendo a enseñarle un rato, no era el mejor vendedor, ni me siento el mejor vendedor, pero me siento feliz, ¿verdad?, con lo que he logrado, y lo que estoy logrando, para llegar a tantas personas, en tantos países, y ya ahorita, verá, llegar más de un millón, 400,000 minutos vistos, ¿verdad?, ya vamos en las 450,000 vistas en este momento, y en cinco meses, ¿verdad?, si Dios permite, y ustedes nos sigan dando su apoyo, vamos a llegar a las 500,000 vistas del canal, ¿verdad?, así que si vamos 10,000, ¿verdad?, por mes va aumentando, entre 10, 11,000, eso nos va a ayudar a que poco a poco el canal vaya subiendo más, entonces, les recuerdo otra vez, puede quizás que las ventas no sean lo suyo, o puede que sí, pero si no le dan el tiempo, ¿verdad?, a ustedes mismos, no estudian, no se preparan, este, y lo principal, ¿verdad?, que es mentalmente estar fuerte, porque vienen cosas muy duras para ustedes, ¿verdad?, este, ahorita me recuerda, por ejemplo, el caso de Rocky Balboa, ¿verdad?, yo lo he hablado, y también el de Michael London, si ustedes, este, tienen más o menos mi edad, entre, pues, no sé, treinta y tantos, y cuarenta y tantos, o más grandes, se van a acuerdar de Michael London, este personaje, ¿verdad?, que salió en muchas películas, como la de Pioneros, Camino al Cielo, y todas esas películas, ¿verdad?, que él hizo, fue un actor muy famoso, él dice que su primer trabajo fue de vendedor, y dice que después de unas tres, cuatro o cinco casas, este, que no vendió, llegó a la siguiente y abrió la puerta, y cuando iba a dar su presentación de venta, se, pues, empezó a llorar, ¿verdad?, muy amargamente, y entonces la persona lo pasó, le dio tantita agua, y le dijo, pues, ¿qué tiene, señor?, dice, es que no he vendido, ¿verdad?, en todo el día, así que él fue vendedor, al tiempo se dio cuenta que no era lo suyo, y entonces, pues, empezó una vida de lo que es actor, y ahí sí la hizo, entonces, no hay que desesperarse, uno, porque quizás las ventas no es lo tuyo, ¿verdad?, quizás, yo lo veo ejemplos de gente, ¿verdad?, que ya tiene 30, 40 años, deja su trabajo, lo pierde, y empieza a querer vender, y nada más no la hace, ¿verdad?, alguno que otro sí, ¿verdad?, siempre es un 10%, un 5%, que quizás la vida lo empuja a las ventas, y entonces empiezan a vender, y a vender bien, pero eso es un porcentaje muy pequeño, y lo que yo le he dicho a algunas personas, es como, imagínate, es como, cuando uno, por decir, la mayoría que nos hemos dedicado a las ventas, como un 80%, no venta, es por necesidad, quizás no, no, quizás no tenemos la educación, quizás que sea necesaria, para que alguien, otra empresa, nos quiera con ellos, la otra es, quizás nuestro estilo de vida, nos hace que no queramos estar, pues, ahí 8 horas, ¿verdad?, en una oficina, 5 días por semana, y entonces estar tirando la vida, quizás para nosotros, sea más importante el estilo de vida, otros no lo han querido hacer, porque, pues, tienen hijos, ¿verdad?, entonces muchas mujeres dicen, yo, ¿para qué voy a estar 8 horas sentada, en una computadora, en una oficina, y sin ver a mis hijos 8 horas, ¿verdad?, entonces, diferentes mujeres, diferentes hombres, hay cosas que los mueven, entonces lo más importante, es que debes tener un porqué, ¿por qué estás vendiendo?, ¿por qué quieres salir adelante?, toda la gente, que llega a las ventas, lo primero que le atrae la atención, es el dinero, ¿verdad?, otro es el estilo de vida, muchas vendedoras, de lo que es Jafra, Mary Kay, de bienes raíces, que lo que les atrae, pues, es poder tener ventas, y poder dedicar su tiempo a sus hijos, que es algo bien importante, hay una de las vendedoras, que yo sigo, en lo que es este canal, esta mujer dice, que en cierta ocasión, este, empezó a vender, ¿verdad?, en su primer año de ventas, ella empezó a vender, ¿verdad?, una casa más o menos por mes, y le empezó a ir más o menos bien, pero ella decía, estaba todo el día en la calle, y no veía a mis hijos, y los niños de ella, tenía entre uno y tres años, entonces decía, no ver a mis hijos, era algo, que me dolía mucho, entonces dice, el día que podía verlos, el fin de semana, y es el día que andaba vendiendo casas, entonces ella dijo, ¿qué hago?, y entonces pensó ella, pues voy a lanzarme de broker, la mayoría le decía a ella, no, no te lances de broker, porque apenas acabas de empezar, ¿verdad?, tienes que pasar por lo menos diez años, ¿verdad?, le decían una, no, por lo otro cinco, que aprendas bien del negocio, y dijo ella, no, es que yo lo estoy haciendo por mis hijos, y al año, ¿verdad?, que empezó a, a, lo que es este, su brokerage, y hacer ella la broker, y no estar yendo a vender casas, descansando el fin de semana, y viendo a sus hijos, solamente dando las leads, o los prospectos, para sus vendedores, se convirtió en esa zona, ¿verdad?, en la número uno en ventas, así que si tú tienes un porqué, eso te va a ayudar más fuerte a hacerla, ¿verdad?, esta mujer dice, mis hijos, estar con ellos, no dejar que, que se pase la vida, ella decía, ¿verdad?, eso, muchos han dicho, es que yo cuando era pequeño, yo nunca vi a mi padre, y eso me dejó un vacío, y yo no quiero hacer lo mismo con mis hijos, entonces, se los mueve, las personas que llegan, ¿verdad?, a las oportunidades de negocios, a las ventas, de, puedo decir, de multinivel, que llegan al tiempo compartido, que llegan a la venta de autos, que llegan a la venta de, pues tantas oportunidades de negocios, ¿verdad?, nutrimentos alimenticios, de usana, y todo eso, es algo que los mueve, y entonces, el dinero, ¿verdad?, yo puedo decir, cuando hice estas cosas, a mí más que nada, era mi estilo de vida, ¿verdad?, no solamente estar todo el tiempo, vendiendo, sino más bien, disfrutando la vida, y disfrutando, pues muchas cosas que yo hago, ¿verdad?, que tienen que ver con mi persona, y con mi servicio a Dios, así que para mí, eso era lo más importante, y por eso sigo haciendo, y me siento feliz, entonces, cada persona tiene un motivo, ahorita, por decir, mis papás ya están más grandes, estoy ayudándolos, estoy acabando de construir un departamento, para ellos, entonces, siempre hay algo, un motor, y ese motor, no importa que suceda, te va a impulsar, y te va a impulsar, y te va a impulsar, así que es bien importante, que pienses el por qué, por qué lo estoy haciendo, es el principal, para el vendedor, si no tienes un fuerte, ¿por qué?, entonces, no la vas a hacer en las ventas, muchos dicen, no, es que quiero ser rico, no es suficiente, no, es que de chico, tuve muchas carencias, no es suficiente, pero cuando dices, no, es que yo carecí de mucho, y no quiero que mis hijos, pasen lo mismo, ese es un motor, bien fuerte, que te va a ayudar, a sacarlos adelante, y ese es el motor, de, que, pues, fue un motor bien fuerte, por decir, para mi mamá, en mi casa, la emprendedora, la entrepreneur, la vendedora, la empresaria, es mi mamá, mi papá, no, verdad, entonces, él vino de una familia, que tenía más dinero, y pensaron, que, que, pues, por tener eso, pues, ya tenían, la, la vida hecha, pero no, verdad, que luego, su papá se murió, y se acabó el dinero, entonces, mi mamá fue la que, nuestros, seis hermanos, nos sacó hacia adelante, entonces, para nosotros, ella decía, mi hijos, por ustedes, tengo que salir adelante, ella nos decía, siempre eso, verdad, ella nos decía, mis hijos, era mi motor, verdad, que me propulsionaba, a vender, a empezar un negocio, y hacer esto, y lo otro, y así, y ella logró muchas cosas, que una mujer, con su educación, tan poquita que tuvo, muy pocas mujeres, han logrado, lo que ella logró, bueno, llegar a una escala, de servicios, y llegar con clientes, verdad, que, de tanto dinero, y de tanta posición, y que entre ellos, la recomendaban, verdad, porque ella era muy buena, como masajista, verdad, y ella llegó, en lo que es, este, pues, a darle masaje, a gerentes de Televisa, de noticiarios, de TV Azteca, de dueños de bancos, de familiares, de los Azcárraga, y muchas cosas, verdad, que ella logró, en su vida, y que al pico de su edad, de verdad, de 40, 50 años, se convirtió en eso, compró su casa, verdad, tuvo algo, y ahora que es más grande, pues, ahí está su casa, verdad, entonces, vemos, que algo que te mueva, si no tienes algo que te mueve, no la vas a hacer en las ventas, pero, debes buscar algo, verdad, yo veo vendedores, que no los mueven nada, y ese es el problema, no los mueve el amor a su esposa, no los mueve el amor a sus hijos, verdad, entonces, tienen sangre de atole, y pues, si uno tiene sangre de atole, pues, mejor buscarse un trabajo, así que sinceramente, amigos y amigas, si llegan al canal, algunos de ustedes desesperados, si llegan a ofender a una persona, que está tratando de ayudarlos, que imagínense, yo tengo, ahorita en mi haber, más de 200 videos, y los videos, que tengo, y que sigo subiendo, y los cursos que he hecho, son horas, y horas de estudio, por decir ahorita, aquí nada más, un puño que puedo jalar de libros, verdad, miren, libros de Dan Kennedy, libros de ventas, de e-commerce, verdad, que tengo que estar leyendo, para poder enseñarles, verdad, porque no puedo nada más, llegar y decir, ah, es que yo pienso que esto, que lo otro, no, de autores, de renombre, y que yo mismo estoy haciendo ventas, así que, pónganse a pensar, todo ese tiempo, que quizás, no le he dedicado a mis papás, o quizás a mi esposa, se los dedico a ustedes, verdad, para enseñarles, entonces, no es justo cuando la gente llega, y te critica, y te maltrata, porque no, no es el video que esperaban, y yo lo que les digo a algunos, pues si no es eso, pues mejor, pues que me paguen, por decir, una asesoría, mi precio ahorita, todavía es de 100 dólares, verdad, o que empecemos a trabajar, lo mínimo que estoy agarrando, es empresas que quieran, gastar por lo menos mil dólares, o que ya estén gastando, verdad, mil dólares por mes, que lo cambien de la tele, o del radio, o lo que es las redes sociales, verdad, entonces, si ya, me pueden exigir, pero no me puede exigir alguien, que ni me paga, y que todavía, verdad, que los estoy ayudando gratis, pues entonces, este, llegan a ofender, entonces, bien importante, verdad, y no importa, no me importa eso, no me, no me ha, este, parado de seguir haciendo lo que hago, pero si al mismo tiempo, los entiendo, verdad, porque yo he pasado por esa desesperación, de, como les he platicado algunas veces, de, de que, se pasa todo el día, ocho horas, y no vendí nada, verdad, entonces, me acuerdo cuando empezaba de vendedor, y quería hacerla, verdad, en lo que era el tiempo compartido, pero pues no era para mí, porque era mucho mentir, y a mí no me gusta mentir, verdad, yo no les decía mentira, yo les decía de lo que se trataba, y pues la gente no iba, entonces no era mi industria, y ahí nunca la iba a hacer, verdad, porque es en contra, de lo que es mi persona, estar mintiendo, verdad, entonces ese no era yo, entonces por eso tuve que cambiar, verdad, pero si lo que sé lo que es, ver una hora, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho horas del día, y no hacer ninguna venta, y cuando uno trabaja de comisiones, es de veras desesperante, por eso a la misma vez, que me da coraje, que la gente sea malagradecida, a la misma vez, los entiendo, los comprendo, y los voy a seguir ayudando, verdad, a veces momentos que he dicho, bueno, para que yo me molesto, en ayudar gente, si yo ya con lo que yo sé, puedo vivir bien, puedo hacer dinero cuando yo quiera, si necesito más, hago más, si no necesito, pues ahí me la llevo tranquilo, verdad, pero no, no voy a hacer eso, voy a seguir ayudando a mis amigos, y amigas, verdad, que llegan al canal, y nos siguen dando su apoyo, entonces la última cosa, para no ser tan larga, hace un tiempo, verdad, yo leí, varios libros, que les voy a, dar, verdad, entre esos, es este, Psycho-Savernetics, bueno, este está muy bueno, no sé si lo hay en español, pero este libro, del doctor, Maxwell Maltz, me ayudó mucho, a resolver problemas interiores, mentales, verdad, yo me desesperaba mucho, ya últimamente, como master, verdad, mis sentimientos, y ya sé que voy a vender, y que lo voy a vender bien, y que no tengo que bajarle, estar seguro, lo único que tengo que cambiar, es el anuncio, verdad, si el anuncio está mal, no voy a vender, si también el precio, es demasiado alto, no voy a vender, entonces tengo que vender más, por más dinero, y si no se está vendiendo, no le voy a bajar el precio, sino más bien, cambiar el anuncio, mejorarlo, quitarlo de Facebook, ponerlo en Craigslist, y si no funciona, en ninguno de esos, pues irse al Instagram, y si no, pues a OfferUp, o LetGo, o cualquiera de estas apps, entonces, eso es lo que me ha ayudado, ¿qué me ha ayudado entonces? el primero fue, por decir, cuando leí ese libro, es saber que, a veces nos programan, como una computadora, le ponen uno que hacer, y lo hace, entonces, a veces la familia, los paradigmas, los hermanos, los primos, los amigos, nos pueden dar bullying, y el bullying, nos hacen creer, que somos menos, de lo que en realidad somos, entonces, yo tuve que ir por ese proceso, de creer más en mí mismo, y de hacer cosas, pero para llegar, a muchas cosas, dejar de enojarme, tan rápido, desesperarme, y a veces, que hasta mi esposa, lo pagara, o quizás, mi familia, entonces, lo que hice, fue entonces, enfrentar todos esos problemas, pero lo que leí, bien importante, es que es aceptar, la responsabilidad, de nuestros actos, ese es el primero, ¿verdad? el primero que hice, fue, basado en este libro, en varios que leí, es aceptar, que todo lo bien, o lo mal que me vaya, es mi culpa, ¿verdad? si tengo éxito, es mi culpa, si por decir, ahorita, he llegado a un punto, de mi vida, que puedo vender, más caro, que la competencia, puedo vender, lo que sea, en cualquier momento, cualquier producto, servicio, puedo vender, todo lo que yo quiera, en el momento que quiera, y lo voy a vender, más caro, que mi competencia, ¿por qué llegué a este punto? porque, en un momento de mi vida, yo dije, estoy muy tonto, bueno, este, pero no solamente, me estaba acribillando, a mí mismo, si dije, bueno, estoy muy tonto, pero puedo aprender, entonces leí un libro, que se llama, es de Brian Tracy, creo que se llama, Eat That Frog, es comerse ese sapo, y dice que es lo primero, que hay que hacer, ¿verdad? Aceptar, lo más fuerte, y lo más doloroso, y es que es mi culpa, ¿verdad? Antes de eso, yo culpaba, al que menos debemos culpar, que es Dios, ¿verdad? A veces decir, ay, que Dios, yo te sirvo, yo, yo este, doy mi vida a ti, no me das nada, entonces, eso está mal, eso está mal, porque no estoy aceptando, que no sé, que no conozco, que estoy novato, que estoy neófito, ¿verdad? Que estoy rookie, entonces la gente, es muy fácil echarle la culpa a Dios, echarle la culpa a la esposa, echarle culpa a los hijos, echarle la culpa al presidente de la república, echarle la culpa a la economía, echarle la culpa al Dow Jones, ¿verdad? o la bolsa de valores, culpa, 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 ¿verdad? Entonces, el primero que hice fue, es decir, pues estoy muy tonto, pues vamos a ser nomás listos, y yo, eso, eso lo aprendí, cuando llegué a la república popular china, ¿verdad? Y dije, ¿por qué tengo que estar tan lejos? Y yo dije, bueno, voy a empezar a aprender el internet, no sé, pero voy a aprender, ¿verdad? Muchas veces, muchas oportunidades de trabajo, las perdía precisamente, porque no tenía la educación, que ellos me decían, entonces, en vez de decir, ay, mis papás, ¿por qué no me dieron la educación? Decir, bueno, yo puedo aprender, yo puedo leer, y si se dan cuenta ahorita, todo lo que estoy subiendo, estos videos, yo aprendí, hacer sitios de internet, ¿verdad? Con WordPress, y ahí está, ahí se los dejé, si lo quieren ver, ahí está, cómo hacer un sitio de WordPress, cómo hacer la optimización de motores de busca, yo aprendí, en ese año, le compré un curso, cuando llegué aquí a Estados Unidos, a Charles Dennis, y ahí estaban todos los, ¿verdad? Todos los grandes, ¿verdad? Que de ese tiempo era, ¿verdad? Que era este muchacho Carlos, estaba este, Richard Osterud, que todavía, ¿verdad? Nos da ahí mentorship, ¿verdad? Pero nos le compramos un curso a él, estaba Álvaro, Álvaro, no sé cómo se apellidaba, pero estaba él, estaba este, el otro de internet, de la universidad de internet, todos estos, ¿verdad? En un curso, estaban enseñando todas estas cosas, y entonces yo lo empecé a aprender, y como que me explotó la mente, porque dije, ¿cuántas cosas? No sé. Y entonces emprendí, este, mi negocio, y empecé lo que es, este, a comprar más libros, de lo que son redes sociales, empecé a hacer mis videos, ¿verdad? que algunos de ellos, viejitos, ¿verdad? Ya tienen como 5, 7 años, de páginas de Facebook, tuvieron las primeras 50 mil vistas, y empezar a estudiar, y estudiar, y estudiar, y estudiar, porque acepté la responsabilidad, que no sabía, que estaba ignorante, y aunque yo sé que tengo algo, para las ventas, es como un diamante en bruto, que si no la pulimos, pues no va a salir brillo, y no va a valer uno, bueno, entonces es bien importante, que aceptes, la responsabilidad de ti mismo, y un día, lo escuché de alguien, dijo, esta vida es como un banquete, que te puede servir, lo que tú quieras, y si no sabes cómo servirte, hay que preguntar, hay que investigar, y entonces hacerlo, eso me ayudó, para llegar a este nivel, que te digo, que puedo vender más rápido, puedo vender más caro, que la competencia, y la gente va a estar gustosa, de comprarme, ¿por qué? porque me he tardado horas, leyendo psicología, ventas, ¿verdad? por decir este libro, de Dan Kennedy, el señor Dan Kennedy, el primer curso que yo vi, fue uno en el 2008, cuando yo estaba en China, y a mí me cayó mal el señor, ¿verdad? porque era muy creído, pero es que igual, cuando uno llega a un momento, de que uno sabe, que uno puede, entonces, quizás la gente se ofenda, y diga, no, es que ya se le subió, pero no, es que ya cree uno en uno mismo, y una vez que tú creas en ti mismo, y sepas que tarde o temprano, va a caer la venta, entonces, vas a llegar a un nivel más alto, pero no vas a llegar a ese nivel gratis, por eso yo le digo a muchas personas, sí, yo enseño, pero hay libros, hay bibliotecas, hay cursos, hasta el peor curso, uno va a aprender algo, hasta el curso más tonto, que digan, ah, pues medio un diplomado, va uno a aprender, pero la gente todo quiere gratis, a mí me ha costado mucho, mucho dinero, el primer curso que compré, a ese señor Charles Dennis, me costó 500 dólares, verá, y cuando yo lo compré, no tenía mucho dinero, casi que era, de los últimos dineros, que yo tenía ahí en el banco, y que no tenía mucho, y entonces 500 dólares, tuve que vender, convencer a mi esposa, porque era dinero de los dos, entonces si yo no hubiera podido, venderle a mi esposa, la idea de lo que voy a aprender, no lo hubiera logrado, entonces poco a poco, mi esposa ha respetado más, al ver que estoy haciendo, cada vez poquito más, más, más y más, y que vendo, y que puedo comprar algo, y puedo nada más vivir, de puro revender, no tengo que hacer nada, y es lo que a la gente, le estoy enseñando, entonces llegas a ese momento, que dices, ya, acepté mi responsabilidad, y ahora ya sé, que lo que he logrado, en las redes sociales, es por mi esfuerzo, Dios me dio el cerebro, las manos, me dio los ojos, los oídos, para que los usan, así que ya tengo lo básico, tengo el potencial, que él me dio, ahora lo voy a desarrollar, entonces es, mi compromiso, es mi problema, el desarrollar, cualidades, que se pueden aprender, y el señor Brian Tracy, lo decía, que él cuando empezó, no vendía nada, él decía, que no podía vender, hasta que compró, unos cursos, que enseñaban a vender, y entonces, él empezó a vender, como era, aprendió, y se convirtió, uno de los grandes, y todavía está bien viejito, el señor, pero es muy respetado, en todos los países, del mundo, entonces, es tu responsabilidad, una vez que aceptes, tu responsabilidad, y que no me eches, la culpa a mí, ni a nadie, de los que decíamos, porque yo pienso, que la gente que llega, y es bien grosera, con unos videos, que yo he hecho, es gente que está desesperada, pero los comprendo, me da coraje, pero cuando me siento, y empiezo a pensar, digo, esta gente, está desesperada, y luego, luego se ve, porque, ni están contentos, consigo mismo, yo para poner, una foto así, chistosa, me tardó mucho tiempo, si me ven, ahí estoy con lentes, y con este, porque a mí, no me gustaba, tomarme fotos, tampoco soy un ególatra, de gente, que cada foto, en el Instagram, es su cara, y su cara, yo pienso, que la gente, quiere aprender algo nuevo, no ver mi cara, la gente, por decir ahorita, en Instagram, que es famosa, por su figura, no está aportando, nada más, al ser humano, más que su figura, pues como no aporta nada, pues, eventualmente, verdad, pues, va a venir, una persona más joven, más bella, y se van a ir los seguidores, con ellos, verdad, entonces, más que nada, hay que aportar algo, en la vida, entonces, eso es lo que aprendí, toma responsabilidad, ve tus puntos débiles, y empieza a fortalecerlos, pero siempre, usa tu don, y síguelo puliendo, el otro, que me ayudó, verdad, enojarme menos, fue perdonar, la otra cuestión, entonces, es que muchas personas, tenemos, pues, como dicen, verdad, muchas broncas interiores, muchos problemas, que nos hacen, que estemos amargados, verdad, y por eso, la gente viene, verdad, y sus cinco minutos de fama, es poner algo, verdad, la última vez, un video, que ya van a llegar, las 60 mil vistas, o ya se pasaron, llega un tipo, y dice, tu video es nefasto, verdad, y pone ahí, verdad, y ni lo borré, verdad, lo dejé ahí, para que la persona, se sienta feliz, pero la cuestión, es esa, la gente, trae, mucho rencor, adentro, lo vemos, por decir, en las calles, cuando alguien, te rebasa, y te echa el coche encima, ahí vemos, el coraje, el odio, que llevan por dentro, y todo eso, es por no perdonar, así que hace mucho tiempo, verdad, de las primeras cosas, que vendí, yo leí muchas cosas, y lo puse en un curso, y lo vendí en ese tiempo, verdad, si se vendió, y eso fue lo que enseñé a la gente, hay que perdonar, todas las personas, que te hicieron daño, que tú piensas, que te abusaron, en cualquier sentido, verdad, este físico, emocional, mental, hay que perdonarlas, no importa si fueron tus amigos, no importa si fueron tus padres, tus primos, alguien cercano, hay que perdonar, porque si uno no perdona en la vida, uno siempre va a estar amargado, y toda esa gente, verdad, que llega al internet, los famosos trolls, que llegan y deshacen, es gente, que no es feliz, gente que está amargada, por algo que alguien le hizo, entonces, eso también me da insight, verdad, me da perspicacia, para saber, por qué la gente está tan enojada, por qué se me echan tanto encima, si lo que yo hago, es querer ayudar a la gente, que no les guste, la manera que lo diga, que muchos critican, la manera como lo digo, a veces estoy cansado, y se me sale mucho decir verdad, porque de repente, como que el cerebro, se le hacen lagunas, y pues hay que meterle muletillas, verdad, cuando uno no sabe qué decir, o, o está uno cansado, entonces, eso fue lo que me ayudó a mí, bueno, perdonar a todas las personas, que me habían hecho daño, en mi vida, las personas, que me humillaron, las personas, que cuando me vivieron, ayudaron, no me ayudaron, las personas, que, que cuando, pues, las necesité, no me ayudaron, o quizás las personas, que, pues me hicieron daño, bueno, entonces, todas esas cosas, hay que perdonar, entonces, una vez que aceptas, la responsabilidad de ti mismo, una vez que perdonas, verdad, que mentalizas a esa persona, y le dices, te perdono, o le hablas, y le dices, sabes qué, tú me hiciste esto, pero te perdono, no te guardo rencor, y entonces, va uno, haciendo que, que el cerebro, verdad, yo lo decía, algo, uno, algo, pues es chistoso para algunos, algo, quizás para otros, sea un poquito repugnante, pero yo lo escuché, de una persona, que, este, que es el enema mental, y el enema, lo hacemos por decir, cuando el estómago, o el intestino, está lleno de, pues cosas dañinas, entonces, hay que ir, verdad, te conectan, y te sacan todo eso, que te está haciendo daño, entonces, mentalmente, es lo mismo, hay cosas que están atoradas, estancadas, y mientras tengas eso, no vas a tener éxito, y si lo llegas a tener, es peor, porque como no has sacado eso, el dinero, y la fama, te van a absorber, y entonces, por eso hemos visto, verdad, gente tan famosa, que se suicida, verdad, de veces, me sentí mal, verdad, cuando este señor, Robin Williams, se suicidó, yo decía, como alguien que me hizo tan feliz, en sus películas, que, que yo admiraba tanto, se quitó la vida, y es por eso, verdad, que la gente nunca perdona, nunca saca cosas, nunca enfrenta, lo que es la realidad, perdonar, nunca enfrenta, lo que es aceptar, cosas, verdad, entonces, por eso, verdad, es bien importante, y una vez que, muevas todas las cosas, decíamos, ese enema mental, que sacas toda la, suciedad de tu mente, entonces, poco a poco, verdad, va a empezar a fluir, todo lo bueno, lo positivo, uno va a empezar a ayudar, y entre más ayudas a otros, entonces, es como una, un efecto, verdad, de que creas algo para los demás, y entonces, se te regresa, o la ley de la reciprocidad, no podemos esperar algo, que no hemos hecho, verdad, no nada más es desear algo, como la ley de la atracción, es ir tras él, ir tras lo que tú quieres, y entonces, poner todo de tu parte, pero es bien importante, que entre más des, más vas a recibir, verdad, yo puse todos mis cursos, que cobré dinero, y cobraba, los estoy metiendo, para que la gente, los tenga más, verdad, y ahorita, verdad, YouTube, lo que se está ganando, YouTube, ya se dobló, verdad, mucho, a veces, tardaba, verdad, meses y meses, para recibir un cheque, y otra, ahora va a ser en menos meses, y así, entonces, entre más cosas, y empiezas a hacer más por otros, y enseñar, entonces, eso es recíproco, decíamos, si eres agente de bienes raíces, y no haces nada por la gente, pues no esperes que la gente haga, o por ti, no nomás pienses que llegar una tarjetita, y decirle, mira, aquí está, mi nombre es Frank Medina, lléveselo por si ocupa algo, es basura, verdad, cuando llega a las manos de la gente, la mía, yo he colocado muchas, y muchas se han ido a la basura, porque, no solamente, tienes que hacer algo por la gente, si eres por decir, agente de bienes raíces, y lo más, vas a hacer anuncios por Facebook, tienes que darle, un paquete de información, tienes que, decir, baja el PDF, de 20, 40, 90 páginas, que te da el proceso, de comprar una casa tú mismo, entonces, la gente dice, no, cómo les voy a enseñar, si yo es por lo que cobro, sí, porque entonces, la gente va a confiar en ti, vas a decirle, mira, baja el siguiente artículo, que te dice, cómo evitar que te engañen, vendedores sin escrúpulos, verdad, entonces, no es que estés en contra, de por decir, lo que es las ventas, sino más bien, hay gente que cierra terilla, entonces, le vas a decir a la gente, cómo evitarlo, y entonces, por lógica, te va, verdad, te va a comprar a ti, va a confiar en ti, verdad, entonces, es bien importante, que tú lo hagas, y entonces, tú vas a empezar, a mejorar tu vida, entonces, es bien importante, que tú lo hagas, y que lo sigas haciendo, y entonces, otro día hablaremos, de otras cuestiones, pero mientras, verdad, porque ya me tengo que ir, es, sigue, no te desesperes, y muy pronto, vas a lograr lo que quieras, así que amigos, les voy a seguir, subiendo maneras, de hacer dinero, y también pláticas, como estas, así que esperemos, que estés bien, que sigas vendiendo mucho, y que te esfuerces, por llegar a ese lugar, que tarde o temprano, vas a alcanzar, así que se despide usted, de su amigo Frank Medina, desde San Diego, California, nos vemos, en el siguiente vídeo.